Yo tengo una pena No sé por qué Porque a una mujer yo le entregué Todo mi cariño sin pensar Porque a una mujer yo le entregué Todo mi cariño sin pensar Tú sabes mi amor que soy pa' ti El hombre que te sabe adorar Negra no me vayas a olvidar Quéreme como te quiero a ti Recuerda que me dijiste a mí Que nunca me fuera a preocupar Recuerda que me dijiste a mí Que nunca me fuera a preocupar Cuando a uno le duele el corazón Será porque algo le sucedió Alguna pena lo atormentó Entonces se sufre con razón Con esta molestia vivo yo Con esta molestia de dolor Con esta molestia vivo yo Con esta molestia de dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video